Le van a distinguir como juzglar. El discurso del presidente de Jóvenes Líderes ha sido categórico, emocionante, preciso, iluminador. Y lo dijo muy bien el doctor Fayt al manifestar sus méritos. Este acontecimiento que celebramos hoy ocurre en las vísperas de algo que va a ser muy importante para la Argentina. Estoy seguro que vamos a tener un Congreso independiente y verdadero. Ese Congreso nos hará recordar que debemos vivir en una república con tres poderes. Hay un poder acá. El doctor Fayt representa uno de los tres poderes. Con tres poderes, es decir, con una república que sea representativa y que además sea federal, tendremos el camino allanado para que la Argentina vuelva a florecer como lo hizo años atrás. Y que esta oportunidad que actualmente existe para la Argentina, que actualmente existe para la Argentina, no la volvamos a tardar. Aplausos. Aplausos.